Se me perdió mi perrita y no la puedo encontrar pues he dejado en mi casa la cadena y su collar eso me ha pasado a mí por vagabundo y rumbero le pregunté al escobero pa' que me ayude a buscarla tenía la ceja poblada y la nariz respingona el hocico muy coqueto al igual que está su cola la nariz respingona la nariz respingona la nariz respingona la nariz respingona el hocico muy coqueto Ven perra, ven Ven que te quiero ver Ven perra, ven Sale a la esquina, no te encuentro y me pongo a llorar Díselo a María que llame a Juana y también a Carita Ven hacia acá, ven hacia acá que te quiero Ven perra, ven Hace días que no te veo y yo me...